¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jigiprito y estamos en una nueva noticia La gran pregunta que muchos os hicisteis ayer por la noche cuando vimos Battlefield V por primera vez ¿Contará con modo Battle Royale? Pues atentos porque el juego no contará con Battle Royale en el lanzamiento Por lo menos DICE está buscando cómo explorar este género dentro de Battlefield pero parece ser que todavía no ha dado con la tecla Y ya sabéis que como muchos jugadores y como muchos de vosotros sabéis, títulos como Fortnite, Pug, H1Z1 y otros títulos Pues se ha hecho popular el modo Battle Royale, sobre todo gracias a Pug, gracias a Fortnite Ahora juegos como Call of Duty pues va a introducir esta variante de modo multijugador en su próxima entrega Y Battlefield V, la gran pregunta de los fans tenía es que si este modo iba a estar Pues bueno, el director creativo de DICE, Lars Gustafsson, ha confirmado que el juego no contará con modo Battle Royale Por lo menos en su lanzamiento En una entrevista en Newsweek, durante la conferencia de prensa en Londres, antes del anuncio oficial del juego Comentó que DICE ya había debatido este tema en el estudio Pero afirmó que todavía era demasiado pronto para discutir sobre futuras actualizaciones Esto implica que aunque un modo Battle Royale no llegara en el lanzamiento Podría ser una posibilidad en algún momento posterior Así lo ha dicho, no hay forma de ocultar que hay muchas conversaciones en el estudio que dicen Que es un ajuste perfecto para Battlefield, debido a una guerra y destrucción total Lo que sea que está ahí Ha habido conversaciones al respecto, pero no solo son eso, conversaciones y no hay nada que mencionar Hablando con el productor jefe de DICE, Andreas Morrell, durante la presentación del juego Dijo que el estudio no tenía que anunciar sobre este modo en este momento Sin embargo, admitió que tendría sentido dentro de Battlefield Y dice así Es difícil perderse el frenesí del modo Battle Royale Todos estamos muy entusiasmados con esto Y definitivamente estamos buscando ver como Battlefield puede explorar el género Battle Royale Para el mundo creado por Battlefield, Morrell comentó que DICE dispone del terreno, los vehículos y la escala épica Así que sería una opción natural para nosotros Esas son las reglaciones realizadas por Morrell Lo cual todo indica que sí que va a tener modo Battle Royale, pero no de lanzamiento Lo cual pues igual es una estrategia un poco de mercado, ¿no? A ver cómo vende y luego pues dar otro bombazo con el Battle Royale Solo esperemos que no lleguen tarde, ¿no? Por tiempo Pero bueno, muchas gracias a todos por estar ahí Se ve que el modo Battle Royale ha venido para quedarse Y tenemos que ir adecuándonos a él Gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, es gratis, es un click y ayuda muchísimo Y hay que darle, hay que darle Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, ¡chao! ¡Gracias por ver el vídeo!